El cortometraje Filo de Violeta salzó con la victoria en el primer centámetro nacional SCC Esprel, organizado por el Centro Cultural y en el que han participado más de 80 jóvenes venidos de distintas zonas de la geografía andaluza, así como desde Madrid, Cataluña y País Vasco. En la gala celebrada en el Teatro Victoria, la triunfadora de la tarde fue Alvacío, dirigida por Juan Carlos Iglesias, que consiguió el segundo premio y las distinciones de Mejor Actriz para Salomé Muñoz y Mejor Uguión para Gamaría Rodríguez. El resto de categorías fueron Premio del Público para la Cinta Legado, Mejor Actor para Miguel Serrano de Filo de Violeta y Mejor Fotografía para Jesús Minchón de 1888. Vencedor al premio a Mejor Fotografía, ¿esperabas este reconocimiento? La verdad es que no, viendo los cortometrajes que han salido, el equipo tan bueno que tenían, las buenas técnicas que han utilizado, no pensaba que me lo iba a llevar, la verdad. Y bueno, ¿consideras repetir el año que viene? Por supuesto que vamos a volver el año que viene. Ya a lo mejor un poco más preparado y más centrado y vamos por ello. Bueno, estamos con los grandes ganadores del día porque su grupo se ha llevado nada más y nada menos que tres premios. Estamos con la Mejor Actriz, el segundo premio de cortometraje y con el Mejor Guión. ¿Sinceramente esperabais todo este reconocimiento? Para nada. No, no, la verdad es que no, que ha sido bastante sorpresa. Nosotros veníamos para pasarlo bien, para hacer lo que nos gusta, para explorar un poco todo esto y la verdad es que nos hemos llevado una sorpresa muy grande. Pasamos un rato con ustedes, vimos cómo aprovechasteis el entorno, ¿qué os ha parecido? La verdad es que he estado bastante bien, o sea, yo sinceramente no sabía, nunca había visto Nerva ni nada. Y cuando llegué ya solo con el coche entrando vi las minas, vi cómo era el pueblo, las entradas, con el maracate este. Y la verdad es que eso también ha ayudado mucho para apoyar al corto y tal, que esas localizaciones han molado mucho. También agradecemos mucho que nos hayáis ayudado, sobre todo para esa toma, que sin vuestra ayuda no hubiera sido posible. Encima era ahí esa otra localización perdida, vamos. Bueno, y de cara al año que viene, ¿váis a repetir o qué? Sí, 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 se viene, vamos. Decimos, estamos bien, estamos bien, se viene. Estamos con los vencedores del galardón del premio del público. ¿Esperabais este veredicto? Pues no la verdad, porque, a ver, nos ha sorprendido porque al final es un reconocimiento de toda esta gente que son como nosotros, pues estudiantes o gente que se quiere dedicar profesionalmente a este medio, así que es un honor. Yo quiero decir algo, a mí me ha sorprendido no solamente, o sea, el tema de que hayamos ganado el premio al público, sino pues la competencia que había, la verdad es que todos los cortos tenían un detalle o algo que valía la pena, entonces para mí, desde un principio como que todos han sido ganadores, ¿no? O sea, que aquí definitivamente había que elegir algo, pero realmente si no hubiese elección, yo creo que todos hubiésemos elegido todos porque todos tenían un detalle que hacía que fuera diferente Nerva y que se viera de manera diferente, ¿no? Hablando de Nerva, ¿qué os ha parecido el entorno que os han otorgado? Bueno, ¿cómo lo consideráis? Pues estéticamente, bueno, para el director de fotografía. ¿El director de fotografía es que te puede decir eso? Sí, bueno, estéticamente, como dice mi compañero, ha sido un lujo rodar por aquí porque contemplar las vistas, las luces, tratar Nerva a nivel visual, a nivel de dirección de fotografía ha supuesto para mí personalmente un reto y me ha hecho disfrutar realmente a la hora de grabar este cortometraje. Y, bueno, finalmente, ¿creéis que vais a repetir en la siguiente edición? Sí, probablemente repitamos la siguiente edición. Cuando estás a las 5 de la mañana editando, dices, ya no vengo más, pero luego, cuando ves la gala y todo, que el esfuerzo se ha materializado, pues te lo piensas dos veces y accedes a venir. Bueno, pues estamos con el grupo vencedor de esta primera edición y con el mejor actor también, vamos a empezar por el primer actor, por el mejor actor, ¿te lo esperaba? La verdad es que no, el nivel de estos cortos ha sido espectacular, de verdad, yo no me imaginaba en ningún momento que fuese a ser así y, de verdad, todo esto ha sido, hemos aprovechado este fin de semana, aunque ha sido un poquito intensito, hemos aprovechado, hemos trabajado duro, hemos aprendido de esta gente, de los otros equipos, que son espectaculares, de verdad, si no, cada vez me den aquí a mi pedazo de grupo y, de verdad, es una experiencia muy bonita la que hemos tenido aquí en Nerva. Y ahora, como grupo en general, ¿esperabais conseguir este primer premio? Ni de lejos yo creo, o sea, claro, las ganas las tienes, pero es que viendo lo que veía y más siendo los últimos decíamos, bueno, verás tú, que cuando has dicho el nombre es que yo creo que la cara de nuestra habrá sido para grabarla, vamos. Sabiendo que a las 12 del mediodía todavía estamos terminando de editar, estábamos con el corazoncito a 200, la verdad, es muy gratificante, sobre todo llevarnos el primer premio y sobre todo la gente de aquí de Nerva, que se ha comportado súper bien con nosotros, se han comportado muy bien del albergue que nos hemos quedado, se han comportado muy bien de los bares, se han comportado muy bien de absolutamente toda la población de Nerva. Sitio en el que hemos necesitado algo, sitio que se han prestado a ayudar sin ningún problema y vamos, que estamos encantadísimos, vamos. ¿Vais a repetir? Sí. Sí, sí, se repite, se repite. Yo, cuando habéis preguntado antes de si nos esperábamos ganar, es que no ha dado tiempo a pensar en eso, o sea, es que... Pero, sí, algo que tengo que admitir es que me emociona cuando he visto a los chavales jóvenes recibir tantos premios que no se lo creían y con cómo manejan el lenguaje audiovisual esos chavales que están en segundo bachillerato, a mí se me han puesto los pelos de punta cuando he visto esas cosas y, no sé, vamos a repetir, Aro, que vamos a repetir. El jurado, compuesto por el pianista y compositor Rafael Plado, el fotógrafo Ramón Gárez y José Vázquez, organizadores del festival, destacó la calidad de los cortos mostrados, a pesar del poco tiempo del que los participantes dispusieron y que han sido algunos pequeños detalles lo que han acabado decantando la balanza. Bueno, teniendo en cuenta que el festival este de corto cuenta con una dinámica diferente a otro tipo de festivales donde se tiene más tiempo para trabajar y demás, bueno, pues es un valor que hay que tenerlo en cuenta. Creo que con ese tiempo con el que han contado los participantes, haber hecho esos trabajos de montaje, de postproducción y de todo ese tipo de material que hay que tener mucho tiempo para hacerlo, pues los resultados creo que han sido bastante favorables. Bueno, hemos mirado en general todas las cuestiones técnicas, las cuestiones de guión, las cuestiones artísticas, de cómo eran capaces de hacer confluir toda la disciplina que conlleva lo que es la cultura, o sea, el lenguaje audiovisual. Y bueno, pues al final se han llevado los que creo que todos juramos coincidieron en los mismos y había alguna dudilla por ahí, pero bueno, prácticamente estaba acantado, como se dice. ¿Esperabas este nivel para ser la primera edición? Bueno, yo creo que cada vez hay más personas, y es vuestro caso, que tienen inquietudes por el mundo del audiovisual y bueno, de alguna manera, pues se tiene que ver reflejado en este tipo de trabajo. Vosotros habéis estudiado en la Facultad de Comunicación y en esa facultad lo que tienen que salir son los nuevos directores para hacer guiones buenos, para hacer buenas fotografías y tener un equipo de trabajo que, bueno, que de alguna manera es para lo que sirve esto, para poner en marcha las ideas pequeñitas para que luego se conviertan en grandes. Bueno, de cara a dar vuestro veredicto y como jurado, ¿qué es lo que has tenido en cuenta? Bueno, pues hemos tenido en cuenta los cuatro parámetros principales, ¿no? Como puede ser el guión, el montaje, la dirección, la fotografía también de lo que son los cortos. La verdad que ha estado la cosa bastante reñida porque el nivel, bueno, ha estado bastante alto y también nos ha llamado la atención precisamente que son estudiantes de cine o de audiovisuales, que son bastante jovencitos y la verdad que la participación, viendo un público tan joven, la verdad que se agradece muchísimo lo importante en este tipo de actos y certámenes, pues yo creo que casi más en la experiencia que ellos se van a llevar, el conocimiento, el compartir entre ellos más que los premios, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se saca positivo de todo ello es la colaboración y el aprender unos de otros y el enriquecimiento personal que van a tener entre ellos. Si os fijáis están todos reunidos, están todos charlando, el ambiente es muy sano y es el mejor premio que van a tener desde el primer premio hasta el que se ha quedado a la cola, vaya, que va a aprender de los otros que sí se lo han llevado. Entonces, pues bueno, un primer paso adelante en el tema de los cortos, que sí que hubieron antecedentes aquí en Nerva y se quedaron un poco atrás, años anteriores y bueno, un nuevo impulso en este tipo de certámenes o en este caso de fomentar la audiovisual tanto bien el cine como puede ser la fotografía, pues son aspectos que en Nerva, pues oye, ya todos conocemos que tenemos recursos patrimoniales bastante apañavetes, ¿no? Para el tema del cine y la audiovisual, entonces fomentar y explotar un poco esos valores de aquí de la zona pues es un paso adelante y yo creo que los chicos están bastante agradecidos que es lo que os comentaba anteriormente, que es lo importante y nada. ¿Esperabas personalmente este nivel? No, personalmente no, la verdad. No sabía, es que estaba un poco desinformado un poco también y lo agradezco, ¿no? Del tipo de público que me iba a encontrar, del tipo de equipos que me iba a encontrar, más que de público. Y lo agradecemos porque, claro, mejor sorprendernos por lo que vemos en pantalla a sorprendernos por lo que vemos en butacas, ¿no? Entonces sí que es cierto que la madurez que se ha presentado en pantalla no se corresponde a lo mejor a la madurez de ellos que es lo que os comentaba en un principio. Son relativamente jóvenes y han elaborado trabajos bastante profesionales, ¿no? Y vamos, estos chicos si siguen madurando a este nivel, pues bueno, pueden llegar muy lejos y estaremos muy agradecidos de que sigan asistiendo a este festival y que sigamos disfrutando con el trabajo de cada uno de ellos. Los organizadores y colaboradores mostraron su satisfacción con el desarrollo del evento y el éxito de este, al igual que su deseo de volver a celebrar el año que viene este certamen, que el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, no dudó en elogiar. Yo estoy, la verdad, que sorprendido gratamente por el éxito, por la acogida, por cómo se ha implicado el pueblo, que tengo que darle las gracias al pueblo de Nerva y sobre todo por los trabajos. Creo que la calidad de los trabajos es enorme. Han tenido solo 48 horas para hacer estos proyectos y no tienen nada que envidiar a otros grandes proyectos que podemos ver en cualquier otro festival. Personalmente, desde tu participación como jurado, ¿qué has valorado de los cortos para dar tu veredicto? Lo que más se ha valorado ha sido la interpretación, cómo también a lo mejor los aspectos técnicos, la fotografía, cómo ha ido contando la historia, cómo la ha ido narrando y eso es lo que más se ha valorado. Interpretación, la utilización de los espacios, la utilización de los medios técnicos y de las diferentes técnicas y eso es lo que ha terminado que nos... ha sido lo que ha hecho que nos decantemos por unos o por otros. Sí que es verdad que ha estado muy reñido, porque había mucho nivel, pero al final hay que dar unos premios y son los que son. Eso te iba a preguntar, respecto al nivel, ¿te lo esperabas tan alto o...? Pues mira, yo la verdad que soy el que ha ido recibiendo las inscripciones, ellos me mandaban cortos que habían hecho, había cortos buenos, pero yo decía en 48 horas no van a hacer ni esto. Y lo que han hecho supera mucho más, o sea, supera con crece los cortos que ellos han mandado. O sea, tienen que estar muy orgullosos de lo que han hecho. Y finalmente, de cara al año que viene, volveremos a disfrutar de una segunda edición, ¿no? Bueno, siempre que contemos con el apoyo que hemos contado, que me consta que vamos a contar en futuras ediciones, y de hecho ya sé que otras empresas se quieren sumar al apoyo de este proyecto, este proyecto tiene una vida muy larga y Nerva seguirá siendo un plato de cine. Pues, como ya he dicho, me ha parecido una de las grandes ideas de los últimos tiempos en cuanto a cultura en este pueblo, porque quizá era una de las cosas que nos faltaba. Tenemos fotografía, tenemos nuestro certamen de fotografía, tenemos nuestro certamen de pintura, hacemos cuestiones también relacionadas con las artes escénicas, el teatro, y nos faltaba el cine. La verdad que ha sido una buena idea y a nosotros como ayuntamiento, toda la colaboración que hemos podido prestar, que ha sido evidentemente la que al final ha hecho posible que se haga, porque desde las instalaciones que le ha cedido el ayuntamiento hasta el alojamiento de los participantes, de que va a ser o se está haciendo en colaboración con Diputación, pues ha sido el motivo por el cual al final se hace o está esto realizándose. Esto es la idea nuestra como equipo de gobierno. No todo lo tiene que hacer el ayuntamiento, lo lógico sí es que el ayuntamiento esté apoyando este tipo de iniciativas y así lo hemos hecho. Por lo tanto, muy satisfecho. He visto que el trabajo, son gente muy joven, que la verdad que he dicho ahí que me ha sorprendido, yo pensaba que estas cosas al final las hacían gente un poco más rodada, pero he visto que con bastante calidad además, mucha imagen de verdad espectacular de nuestra zona, sobre todo la que es tanto más con drones, y por lo tanto a mí me pareció muy bien. Yo la verdad es que en esto de las artes de cine, vamos, en lo que es el cine, soy bastante profano, no me podría decantar ahora mismo por cual, pero me han parecido todos bastante interesantes y todo al final ha rodado o ha girado en torno a nuestros parajes más conocidos, Peña de Hierro, el Tinto, el ayuntamiento, los monumentos de aquí, un poco los edificios emblemáticos del pueblo, y con lo cual, la verdad que muy satisfecho, porque vamos a dar una imagen del pueblo al exterior, que yo creo que es bastante conveniente que sea este tipo de imagen en la que nosotros estemos proyectando hacia afuera. El certamen comenzaba 48 horas antes, con el recibimiento por parte del presidente de la sociedad, Francisco José Vázquez, y de la concejala de Turismo y Comunicación, Pilar Sirva, a los grupos en el Salón del Centro, donde recibieron unos sobres en los que se incluía el tema elegido por la organización, la sangre, que debía articular los cortos de los participantes, un listado de 13 localizaciones de Nerva, de las cuales dos, como mínimo, tenían que aparecer obligatoriamente en el trabajo entregado, y unas pulseras identificatorias con las que recibirían descuentos en determinados de establecimientos colaboradores de la localidad. Pues mira, esto surgió una noche en casa, hablando con tu amigo, con José, y bueno, pensábamos, ¿qué podemos hacer en Nerva que no haya habido nunca? O que... Algo innovador, ¿no? Y él dice, papá, pues mira, vamos a un festival de cortos, pero no a la antigua usanza, ¿no?, que te mandan el corto en un archivo, y vamos a intentar hacer un festival de cortos, pero que sea provechoso, que la gente novedoso, y que la gente esté en Nerva dos o tres días. Y en una cena familiar nació. Estos concursantes, por así decirlo, ¿qué serie de requisitos han tenido que pasar para llegar hasta aquí? Mira, esto, como todo lo que se inicia nuevo, es muy complicado. O sea, esto, en un principio, se pusieron unas bases, ¿no?, que tenían que presentar un corto ya grabado, y bueno, las bases se han ido modificando tal como se iba viendo la respuesta de la gente, ¿no? Ha costado mucho trabajo. O sea, traer aquí, en un principio, eran 84, ahora se han quedado en 70, pero que ha costado muchísimo trabajo. Muchas cartas, muchos mensajes, muchas llamadas, y muchos dolores de cabeza, ¿no?, de gente que se da de baja, que no viene, que esto y que lo otro. Y bueno, al final, requisitos prácticamente ninguno, ¿no? Tú lo estás viendo, son todos gente jóvenes, gente que está estudiando la carrera, y gente que, bueno, que va a pasar un fin de semana aquí. Yo creo que seguro que van a salir trabajos preciosos, y bueno, ojalá esto se pueda repetir año tras año. Hemos visto que entregabais un sobre a los participantes. ¿Qué incluían esos sobres? Pues mira, precisamente yo me he traído de Sevilla hoy a participantes que no tenían sitio como... sitio de desplazamiento para venir a Nerva, y ellos hablaban de que habían estado en algunos más festivales de corto, pero que ninguno como este, ¿no? O sea, ellos han venido aquí, no saben qué es lo que tenían que hacer, ni dónde lo tenían que hacer, ni nada, ¿no? O sea, ellos a partir de ahora, de que como tú has visto, le hemos dado el sobre, ellos tienen que crear el guión, buscar el sitio donde rodar, o sea, que es algo totalmente improvisado. No sabemos lo que va a salir de aquí el domingo cuando veamos los cortos, pero que es una experiencia para nosotros nueva y para ellos totalmente distinta, porque es que lo tienen que hacer todo en prácticamente 48 horas. Hemos visto que, como comentaba, eran 80 participantes. ¿De qué lugares de la geografía nacional han venido? La mayor parte es de Andalucía y vienen algunos grupos de Madrid con algunos integrantes del País Vasco y de Cataluña. O sea, que prácticamente yo creo que tenemos un poquito de representación de toda España. Ten en cuenta que es un festival que nace ahora, o sea, que está saliendo en la primera edición, no se conoce. Los recursos son mínimos. O sea, esto está financiado exclusivamente por el centro, una sociedad que estaba a punto de desaparecer y gracias a la ayuda de Ayuntamiento y Diputación, que se han volcado con el evento. Esperemos que el año que viene, en lugar de 1.000 euros en premio, podamos triplicar esa cantidad, lo cual va a repercutir en la importancia del festival y en la importancia, bueno, pues si este año hemos traído 80 personas, el año que viene a ver si somos capaces de traer a 150. Y ya para finalizar, estamos en el 120 aniversario de esta sociedad. Comenzaste ya el verano con la exposición de Miradas de Marfil. Ahora esto, ¿se presenta un verano movido en la sociedad? Pues sí, mira, después tendremos, la semana que viene repetimos lo de Tobogán, que fue un éxito el año pasado. Este año es totalmente gratuito para todo el mundo, o sea, hemos pulido los defectos que cometimos el año pasado y después la feria a principios de agosto, creo que el sábado 11, tenemos otra de las galas del Centenario del Nérvano, creo que son 200 personas a las que se les va a reconocer aquí alguno de los, o sea, su trabajo en el club. Y después ya para lo que es la feria, pues sí, tenemos una feria, yo creo que la más ambiciosa desde que llevamos aquí, con esta va a ser la quinta, ¿no? Tenemos cuatro días completos de actuaciones y demás y yo creo que va a ser un buen 120 aniversario. Acto seguido, los participantes fueron llevados al albergue turístico, donde fueron hospedados durante todo el fin de semana. Lo que puede suponer y lo que supone, de hecho, el Ayuntamiento de Nerva, el que un certamen de estas características, el primer concurso de cortos a nivel nacional que se va a hacer en la provincia, es que esta secuencia, el tema de películas, de cortometrajes, en este caso, sea muy importante para la difusión de nuestra zona. Turísticamente, nuestros paisajes son envidiables y todo el mundo puede conocer las actividades que se realizan en nuestro pueblo y alrededor. De hecho, muchos de los trabajadores, de los bares, de los restaurantes, de Fundación Río Tinto, todos han colaborado para que esta zona tenga su mayor difusión y así se pueda conocer al exterior nuestro pueblo. ¿Cómo colabora su concejalía con este certamen? Bueno, pues en primer lugar, nosotros hemos organizado junto con el Centro Cultural el certamen de cortos. Les hemos dado el alojamiento, les hemos asignado el alojamiento para que ellos tengan la facilidad. Por primera vez, aquí en la estación, van a poderse alojar después de dos años estando cerrados y luego les estamos prestando el servicio del teatro para que puedan sacar allí sus cortos. Le hemos dicho lugares característicos donde tienen que filmar, con lo cual el ayuntamiento les ha aportado todo el lugar para que sea fácil sacarlo fuera. ¿Cuáles son algunos de esos enclaves que se han elegido para este certamen? Sí, a ver, son 14, creo que de todos no voy a poderme acordar, pero sí la entrada del pueblo del Malacate, allí donde está el geriátrico, luego tenemos la Fuente de la Reú, el Ayuntamiento de Nerva, el Pozo Rotilio, Peña de Hierro, el Cerro Colorado, la famosa Plaza del Trigo. No recuerdo más, pero prácticamente son los sitios, el Museo Vázquez Díaz, el teatro, prácticamente son los sitios más emblemáticos del pueblo y de la zona. ¿Y qué esperan de este certamen? Hombre, pues la verdad que yo espero, primero de todo, que los participantes se vayan encantados con los alojamientos, con el trato nuestro, que los sitios les haya gustado y que repitan. De eso es de lo que me quedaría satisfecha totalmente, que ellos se vayan contentos de aquí, de este pueblo, y que puedan volver a repetir. Y, por supuesto, pues ellos salgan gratificados también, de alguna manera, de este certamen de cortos. Ya instalados, los participantes comenzaron a preparar los guiones de sus cortos y a planificar las grabaciones y el tiempo de edición de sus trabajos con las cabezas puestas en el domingo. Hemos podido estar con algunos de los participantes que nos han mostrado sus impresiones a lo largo de las distintas jornadas. María, ¿tu grupo de dónde viene? Pues de Sevilla, de distintas partes de Sevilla. ¿Cuántos integrantes sois? Ocho. Nos han comentado que la temática del corto no la habéis elegido ustedes. ¿Qué temática os han asignado? Pues nos ha tocado la sangre, venía en un sobrecito y íbamos a sacar el papel y ponía sangre. Pero nos han dicho que no hace falta que nos lo tomemos literalmente de sangre, sino que es un poco más abstracto. ¿Tenéis algo pensado en vuestro grupo sobre por dónde tirar el corto? Pues la verdad es que estamos parajando varias cosas, pero como el entorno lo favorece, estamos pensando en usar el río, porque se llama el río de sangre por el color y eso. Hablando del entorno, ¿veis potencial en las distintas localizaciones que os han asignado? Pues la verdad es que sí, nos parece que hay sitios muy interesantes que cuando hemos llegado al pueblo ya lo hemos estado viendo y hemos estado pensando en plan pues aquí quedaría bien esto y esto y pues nos ha gustado porque algunos de los que habíamos dicho están en la lista, así que nos parece súper bien. ¿Cómo os enterasteis de este certamen? Mira, pues la verdad es que mi primo, que es el que va a ser el director del corto, se entera siempre de estas cosas, entonces lo va divulgando y la verdad es que me lo dijo él, no sé cómo se enteró. Para esto he sido un poco inútil en esta pregunta, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo conocisteis este certamen? Pues yo lo conocí a través de una página web de trabajos de audiovisuales y me puse en contacto y ya me explicaron cómo iba el festival. ¿De dónde venís? Venimos de Madrid. Pero por tu habla no veo que seas tú de Madrid. Yo soy de Cádiz, pero trabajo allí en Madrid. ¿Qué os ha parecido el entorno? ¿Lo conocíais de antes? ¿Le veis potencial? Hombre, está guay, está bastante guay. Nosotros vamos a hacer algunos planos con el tema de Río Tinto y demás que puede quedar bastante guay. ¿Qué os ha parecido la temática que os ha lanzado el centro de sangre? ¿La habéis complicado de abordar? ¿No os ha costado tanto trabajo como parecía? Hombre, es fácil porque eso, el tema de Río Tinto y todo esto, pero claro, yo hubiese preferido otra temática, pero bueno. ¿Cuáles son vuestras expectativas en el certamen? ¿Pensáis llegar lejos? Bueno, realmente hemos venido a pasarnos los bien, los cuatro, tampoco, o sea, si ganamos, pues bueno, eso es lo que nos llevamos, ¿no? Pero... Pero está difícil, ¿eh? Está complicada la cosa. Imposible no, o sea, que... Imposible no. ¿Cómo os enterasteis de este certamen? Pues yo miro una página web, se llama Avenial, en el que te vienen un montón de certámenes de cortometrajes, y vi uno en Huelva y digo, bueno, pues habrá que aprovecharlo ya que vivo ahí. Tú eres de Huelva, tus compañeros también son de Huelva. Somos de San Juan del Puerto, vamos a Huelva. Y veo que ahora estáis editando, ¿con qué programa estáis editando? Con Premier Pro. ¿Y es complicada la edición? ¿Te está llevando trabajo? Yo es que edito desde hace bastante tiempo, entonces ya más o menos lo voy pillando tranquilo y no se me hace tan pesado. Intento que sea divertido. La temática que os pusieron desde la Sociedad Centro Cultural fue la sangre. ¿Cómo la habéis enfocado? ¿Os podéis contar algo? Lo primero que fue, impactado de que tocara la sangre. No queríamos hacer lo típico de coger el río Tinto y ponerlo con la sangre, por lo que preguntamos a gente de aquí, el mellis, que lo hemos conocido, y nos contó el año de los tiros, una historia, y por ahí hemos tirado el corto. ¿Conocías la zona con anterioridad? No, nunca había venido. Bueno, el río Tinto sí, pero cuando pasaba por Niebla y tal, pues por ahí sí, pero por aquí no. ¿Y qué te han parecido los entornos que os han otorgado el centro? Increíble. Sin palabras. ¿Cuántos sois en el equipo? Somos cinco, dos están actuando y tres estamos intentando hacer el equipo técnico. Satisfacción generalizada y gana de repetir por parte de organización, colaboradores y sobre todo participantes en un certamen que ha sido todo un éxito y que parece haber llegado a Nerva para quedarse durante mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!